Mi gente, en una nueva temporada va a haber de todo esta vez Va a haber carreras, va a haber reviews de bicicleta, va a haber mecánica Es más, la vamos a hacer de profes Porque es... Bueno, y este es el taller de hoy que Aquí ocurre la magia de las bicicletas En esta área de la tienda contamos con todo el apartado de los cascos, ropa, ropa de la marca Fox Hey, que rollo plebes, aquí andamos en un nuevo video para el canal Mi gente, el día de hoy les voy a presentar la tienda de Special Eye Que está aquí en Wasabi Que es nada más y nada menos la tienda de Baikea Mi gente, en una nueva temporada va a haber de todo esta vez Va a haber carreras, va a haber reviews de bicicleta, va a haber mecánica Es más, la vamos a hacer de profes ¿Por qué? se preguntarán Vamos a intentar enseñar lo poco que sabemos y lo que vayamos aprendiendo Vamos a estudiar, lo que no tienen una idea Para enseñar un poco de lo que es el ciclismo Este día les presentaré lo que es la tienda Special Eye de Baikea Que está ubicada aquí en la Plaza Niño Para todos los que quieran venir a echarse una vuelta y ver las bicicletas Que pues un gel o que quieran comprar ropa Aquí en Baikea lo pueden encontrar Bueno, sin nada más que decir, acompáñenme Vamos a ver la tienda Bueno, el día de hoy les voy a explicar los componentes que tiene mi bicicleta Que es la Special Eye Bench del año 2012 Aquellos que no conocen mi bicicleta, pues esta es Es una bicicleta, yo y mi papá pintamos Era modelo negro, así era antes Pero la pintamos verde lima y azul Un Shimano trasero Tiagra Un desviador delantero 105 Un plato 50 ovalado Para más fluidez a la hora de pedalear Un ring de carbono Y pues el ring Mavic Las cerraduras Ultegra de Shimano Las lámparas que no pueden faltar en cualquier entrenamiento Ahorita estoy entrenando por las tardes Y me quedo sin luz Y pues digo, no, tengo que llevar lámparas Y el... Bueno, y este es el taller de Baikea Aquí ocurre la magia de las bicicletas Aquí se arregla Que desponchadas, que mantenimiento de tools Que... de todo Servicio a los centros Ocurre la magia aquí Aquí están todas las herramientas necesarias Para hacer una gran labor de trabajo Pues aquí hay que si a alguien le falta una cadena Que se ocupan cambios de casete Frenos Hay de todo Acá Lavamos las bicicletas Aquí se realizan Que vamos a lavar La bicicleta Después de una larga rodada De entrenamiento Y que está toda llena de rodo Dicen, pero bueno Vamos a lavar las bicicletas Pum La suben aquí A la charola Y empiezan a lavar En esta área de la tienda Contamos con todo el apartado De los cascos Ropa Ropa de la marca Fox Para todos los que quieren que les guste el donkey O que quiera andar Con un short Un poco sutil Que está muy padre Adentro lleva su concha Adentro lleva La respectiva concha italiana Que es para el ciclismo Y aquí cuentan con Gorras Especializadas También de Specialized De Fox Y los cascos Los cascos de Dunfield Que la verdad Están muy padres También sirven para la mountain bike Hay de todo tipo Y a su vez Contamos también con mochilas En esta área de la tienda Tenemos Más que nada Las llantas Deportivas Para el ciclismo de montaña Que hay de la marca Maxi De la marca Specialized Y de la Continental También contamos con las llantas de ruta Y no olvidemos Las zapatillas Están estas zapatillas Specialized Del modelo Torch De fibra de carbono Del 2.0 Que son unas zapatillas Increíbles para rodar A su vez Contamos con las zapatillas De mountain bike Gente Es decir Nos vamos a la próxima Si te gustan Regalarme un like Suscríbete al canal La verdad Nos ayudaría muchísimo Así que Nos vamos a la próxima Adiós ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.